Preguntas para luego criticarme Lo único que quiero es hacerme daño Obviamente Digo no Prostitutilla barata Muy buenas a todos bonitas Yo soy Mel y estamos en un nuevo capitolín De mi colita con Leila Hola He perdido todo en el anterior Capítulo Si lo fuimos a buscar pero Estoy desnuda No lo encontramos y ahora no tiene nada Y encima perdió el diamante Que me había robado ¿Sabes cómo se llama eso? Karma porque lo pierdes tú en realidad Exacto Pero karma por vos Porque vos lo robaste y vos lo perdiste Irlina te quiero ¿Y ahora qué necesitas? Nada que un creeper ha destrozado parte de nuestra casa ¿Otra vez? Creo que estamos teniendo pequeños problemitas Con nuestros creepers Uy ahí viene un creeper al lugar de cofres Ven a dormir corre que todavía se puede Ya nada Si es de día Ya nada Pero todavía se podía Bueno pero ya es de día O sea Bueno y explica que vamos a hacer hoy Si que no lo he explicado Vamos a construir Al menos parte No se cuanto De una granja o algo Algo para tener a los animales Porque mi conejo está todavía encerrado Porque Juanita Si eso Che que lindo lo que me hiciste acá La verdad es que tu Eres tú Tu sentido del arte Es Es increíble He conseguido retratarte muy bien Sobre todo la cara Captaste Captaste mi esencia Otro más que se convirtió en bicho Tienes esencia pene De los guardianes digo Esencia pene Pero otro de los guardianes Mira otro de los guardianes se convirtió en coso Y está ahí cerca de nuestro bicho De nuestro conejo Hay que matarlo Ah bueno Yo pensé que le ibas a tener un poco más de ahí No me sale ni su nombre No Si si Ahí está ¿Lo has matado? No No lo mates Yo fui a matar a lo que te estaba A lo que te estaba atacando Vale vamos a ver ¿Por qué has destrozado parte del pene? Yo no fui Debe haber sido el creeper que explotó A ver Necesitamos vallas Ok Debería serla Voy a ver Pero tened en cuenta que es un conejo ¿Eh? ¿Y cómo? ¿Y qué le hacemos al conejo? No sé Yo me imaginaba algo con carita de conejo O algo así Súper cute Ah que eres algo súper mega kawaii No sé Para eso necesitamos lana No tenemos lana Qué divertido Bueno no está bien Sigo tu idea de última No no Vamos a por lana Ok ¿Tengo tijeras? ¿Tienes comida? Eh Poca Pero algo Oye Pon a hacer el hierro que hayas conseguido en el anterior capítulo Porque Ay mira Tengo uno solo de hierro Es broma No Es que yo saco las cosas raras Como por ejemplo esta cosa verde que saqué como si Lina No has cogido nada de hierro Tengo acá oro rosa también Dios Ah tengo yo Tengo yo Tengo yo Después de mi muerte he cogido más hierro Que tú Es que me cago en la madre que te parió Y se descojona la hija de puta Bueno es que yo voy por las cosas raras ¿Entendés? ¿Cómo se hace una tijera? Cosas normales Con Dos Da igual Si lo estoy mirando Bueno ok Da igual Es que te estoy odiando Te estoy odiando a un nivel ya Brutal Acá hay una ovejita Tengo lana Mira mamá Tengo lana Bueno necesitamos Vamos a ver lana Blanca por supuesto Rosa para las orejitas Para la parte de dentro de las orejitas Puede que no sea lana Ay Pasé por una planta mala Puede ser clay Si ya claro Como está fácil de encontrar Tenemos algo Sin cocinar Creo Bueno vamos fíjate Ya que estás ahí con los cofres Pero no ves que ya no estoy Ay que se yo No veo Sinceramente no veo Bueno ahora después nos fijamos Me encanta acá porque donde estoy Hay como muchas florcitas Y es todo tan tierno Ay si Pero no hay ovejas No hay ovejas La próxima vez que vuelvas a No coger Hierro En una exploración Te reviento Bueno aburrida La próxima Qué aburrida ni aburrida Pero es que Claro por eso encuentras diamantes Es que es verdad No ves nada No encontré ovejas Yo encontré una Yo también una Eso es porque no tenemos en casa Porque tu puta oveja No deja de estar dentro En nuestra casa Y encima está pelada Ok el look pelado Es lo que va ¿Entendés? Hace calor en España Para que lleve mucha lana encima ¿Y en Argentina qué? No en Argentina también hace calor Para que lleve mucha lana encima Sí Sí No encuentro ovejas Ok Acá hay una Vení 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 Dame tu lana Podemos ir al sitio Que te hice Y saquear las ovejas Es verdad Es verdad Podríamos Están ahí muriendo De hambre Matándose entre ellas No de hambre no se mueren Porque si no mi oveja Ya tendría que estar remuerta Es verdad Es cierto Ay maldita planta envenenadora Te he oído Y además Yo no sé Cual coño es De todas Yo acá estoy sacando La nana Pero sí Acá encontré una monja Un creeper No no explotes Al lado de la oveja No Me sigue Pero no explotes Al lado de la oveja Es lo único que te pido A ver Ay ovejita Creeper No seas Malo Murió Al final estoy matando animales En vez de ¿Por qué? Pues porque tengo hambre Bueno mientras no sean ovejas Tengo cuatro de lana ¿Tú? Eh Yo tengo Eh Cinco Bien Somos muy productivas ¿Eh? Espera que acá tengo más Tengo ocho Oh Bien Tengo nueve Bien De repente aparecieron De repente aparecieron Todas las ovejas Estaban escondidas de nosotras Me lo creo No No sé si para mí Ay un moni Ay otro moni Y llévatelos Sí Con lo fácil que es Exacto Digo ¿no? Y también después los podés mantener muy bien vos Como a Juanita Muérete A Robby A Robby le abandoné queriendo Sí no A Robby lo dejaste ahí A su suerte Pobre Pobre sí ¿No te deja dormir a la noche Pensar que abandonaste Al pobre bicho? Tú ves que el bicho ya ha vuelto Tú ves que ya ha vuelto Pobre bicho ¿Por qué hay tantos pollos? Yo no quiero pollos Sí hay muchos Yo acá tengo 10 De lana 12 de lana Bueno Tenemos el comienzo Pues a lo mejor Hacemos una Vaya ¿no? La carita de conejo Adelante y todo Vaya atrás No, no salí para la carita de conejo Lina No, no No Bueno, pero lo podemos empezar Che, acá hay un esqueleto negro Eh, como los del leather ¿no? Exacto Lástima que no tengo Que tengo hambre Eh, no sé si lo voy a poder matar Ay, que se está quemando Me asusté, no Este es otro Oh, este es otro Che, ¿no querés venir conmigo? No Ah, qué linda Ay, quiero hacerte una de estas Ay, cómo mola ¿Qué me querés hacer? Voy a hacerte cosas románticas ¿Ah, sí? Para que luego las pierdas Probablemente ¿Y con esto qué puedo hacer? Bah, qué mierda ¿Dónde está? Ay, no lo veo más Quería matarlo A ver si nos daba la cabecita Pero no, no Eso apareció No, no, no debía hacer eso No, ¿sabés qué? Estaba en la sombra Y me pareció negro Pero era igual En serio Plasheé que era ese Pero no, no Era uno común Claro, después lo terminé matando Qué idiota Es que no me pueden poner A relacionar dos cosas Que en mi mente Se... Tira error Claro, no Cómo va a haber de esos acá Si nada más se encuentran En las fortres Bueno, oye Pues puede Puede haber salido A darse un paseo Fue el comentario Más idiota del mundo Pero al menos Me mantuvo entretenida ¿Cuántas de lana tienes? Eh, tengo Doce ¿Vuelvo a casa? Y yo tengo diez Al menos a lo mejor La carita sí que nos da Para hacerla Bueno Intentemos ¿Cómo es la cara De un conejo? Ah, ahí voy yo ¿Dónde lo querés hacer En primer lugar? Eso te dejo elegirlo Espera, eh Que por aquí Hay bastantes ovejas A mí es un conejo Eh, al lado de los pollos Si no ya lo movemos ¿Qué más da? Si vamos al final Lo vamos a mover todo Ok ¿Dónde está encerrada Juanita Ahora pongámosla? Sí Listo, genial Eh, voy a ver Porque No me acuerdo Cómo es la cara Del conejo Empezando por ahí ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Me das miedo, Mel? Pues normal Hay cosas que tienes razón Y esta es una de ellas Eh, dime ¿Quieres hacer un conejo normal? ¿O querés hacer un Un boxbone y ponele? Un conejo normal Como el de Minecraft Ok Sos aburrida Bueno, pues un conejo ¿A mí qué más me da? Es tu conejo ¿Cómo qué más me da? Yo quiero que sea un conejo Yo amo a todos los conejos A todos los conejos Pero igual ¡Ay! Reina me mordió Y me vino a correr Para morderme ¿Pero quién te ha mordido? ¿Qué vienes? Sí, una bicha De esas que tenemos Acá en casa Las guardianes Esas que se volvieron malas Reina está fatal Sí, eso siempre Pero encima tengo weakness Ahora Oye, tenía un montón de clay A ver Se está haciendo de noche Pues ven a casa No, no No ¿Qué? Mira el chat ¿Qué? No ¿Por qué siempre que queremos construir Nos pasan cosas así? Vale, chicos ¿Por qué no quiere que construyamos? Este capítulo de construcción Ha pasado a ser un capítulo De supervivencia Con Mel sin cosas Bueno Exacto Te juro que para la próxima Te hago el conejo Vale A ver Lo único que vamos a tener Que sacarnos los shaders Sí Eso voy a hacer ¿Por qué siempre nos agarra De esa manera? No lo sé Pero siempre Decimos Vamos a construir Y se pone para No, no, no Para ese propósito Son nuestros planes fallidos O sea Minecraft nos odia Sí, claramente Ya me di cuenta Sabes que te voy a hacer un box bunny Porque es mucho más lindo Que el conejo de Minecraft ¿No? Sí, porque cuando he dicho Quiero un conejo de Minecraft Oh, qué aburrida Es que quieres el otro Y en vez de decirlo tú Preguntas Para luego criticarme Lo único que quieres Es hacerme daño Obviamente Digo no Prostitutilla barata ¿Qué pasa, corazón? Mi amor Hermosa ¿Quieres a casa o qué? Estoy en casa Estoy adelante tuyo Ah, es que como no huele mal No me he enterado ¡Hija de! ¿No me ves? No, no te veo Eh, no me des No me des Porque me muero Bueno, espera Que salgo entonces Y vuelvo a entrar ¿O no? Vale A ver si me ves A ver si me ves Ahora que vale ¿Por qué nunca ve? Además Yo no me había enterado Que había una noche de luna roja Si no me decías Vos pasaba totalmente Llorando No me enteraba Hasta que dejara de ver Vale Necesito ir a los cofres Para ir a por la comida Deseame suerte Porque estoy muriendo Suerte ¿Hay comida? Sí ¿Sí? Sí Ah, qué bueno Lo que no entiendo Es por qué coño Lo hago en este horno En vez de en el de casa Sí, ¿no? Digo Nos hicimos hornos, Mel Pues no hay bichos ¿Te imaginas que sobrevivimos? Todavía no hay bichos Yo estoy en el techo de casa ¿Sabes qué estaría bueno? Re divertido Estoy poniendo antorchas Por todos lados Para que no se No nos spawneen Acá en el techo ¡No, Dolly! No Dolly, 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 Dolly Dolly, no Ostras, tía Pero si se está muriendo ¿Qué le pasa, Dolly? Necesitamos Yo tenía, creo No sé Vamos a tener que hacer poción Tenemos una poción de curación abajo, ¿eh? Bueno, la va a usar mi Dolly La va a usar Dolly Dolly, no Por favor Resiste No mueras Encima no la puedo meter adentro No, 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 no No tengo No tengo trigo No sé salir de la puerta ¿Cómo no sabes salir? Tenemos ¿Qué estás haciendo, Mel? Esperá que te mato al zombie ¿Por qué querés ir a matar? Porque es luna roja Oye, en serio Vale, ya, ¿eh? Es que hay muchos, Mel Yo te los estoy matando desde acá arriba Hay el creeper, hay el creeper El creeper No, 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 no Corre, corre, corre Corre, yo sigo matando desde acá Porque estoy controlando a Dolly No, nuestro patio Da igual, el patio da igual Ay, mi Dolly, ¿qué te pasa? Que está muerta No, no está muerta todavía A ver, ¿dónde está? Acá ¿Sabes cuál es el problema de la poción que tenemos? ¿Qué? Que es de las de tragar ¡Neeee! Bueno Dolly, no mueras Por favor En realidad no se llama Dolly esta No tiene nombre Le digo Dolly porque para mí las ovejas se llaman Dolly Lina ¿Qué? Tenemos luna roja para luchar Oye, en serio Vale, ya Vale, ya ¿Qué? Que no podía salir Ok Sí, yo estaba matando bichos de la puerta de casa Para que no nos exploten o nos maten en la puerta Para poder avanzar un poco más, ¿viste? Ahí viene un aldeano zombie ¿Dónde? Ah, míralo ¡Hola! 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 ¡Uh! Ahí está Entre las dos hacemos buen equipo Vamos por la araña Venga, va Dale, vamos No me dejes sola Digo, vamos por la araña ¡Oh! La matamos al toque Vamos por el esqueleto Va, 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 va Va Vas a morir ¡Ay! ¡La araña! ¡La araña! ¡La araña! Vamos que podemos, eh Vamos que podemos No se metan en mi playa, malditos hijos No ensuciden nuestra playa, cabrones Claro Con tu sucia mugre Y tu sucia presencia Mel, ¿tenés comida? Eh, Lina ¿Matamos ese esqueleto? ¿O necesitas comer ya? No, 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 vamos Vale ¿Dónde estás? Yo tiré un tapilete Acá ¡No! ¡Una araña también! Yo voy por la araña Y yo por el esqueleto ¿Podrías darme algo? ¡Viene un zombie! Voy Tienen dos zombies ¡Me vienen tantos! ¡Me voy a morir y una araña! Me escapo, Mel No ¡Te dejes a Lina! ¡Dame! Ahora sí necesito comer Toma Dame ¿Sobreviviremos? No tengo más Eh, yo creo que sí ¿Dónde decís? No, ahí no, ahí no, ahí no Creeper, ahí no Ahí no Eh, yo Acá tengo un zombie Después de esto Tengo que ir a casa a comer Tengo que ir a casa a comer Anda ¡No! ¡Se me rompió el hacha! Tengo que ir a casa A no morir Ay Perdón Eh Tenemos Cosas como ¿Tenés hierro? Ah, yo tengo hierro Tengo, sí Vale Ah, y acá tenía otra hacha sin usar Qué tonta Vale En cuanto tenga comida Nos podemos hacer Ok Yo mientras voy arriba Y les doy de arriba A los que están en la puerta Así no nos matan ni bien ¿Lo ves? Está ahí dando vueltas Hija de su madre Está en un rincón encima La Maldita No voy a decir otra cosa Porque Nos pueden ver chicos Claro Porque como hablamos También en general Ay, tío Hay un creeper En la puerta de nuestra casa Sí, lo sé Estoy intentando Bien, lo mataste Mira, mira De vez en cuando soy útil Hay comida Porque yo también estoy Como que necesitada Hay un filete En el horno de De la cocina Ok, voy Estoy medio necesitada Me cago su puta madre No, 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 no No me puede morir De repente Y me lo quiere morir Quiere saber Entrar por las puertas ¿Qué pasó? Ah, ok Se nos metió Sí ¿Cómo pasó? Pero va a morir Porque lo he dejado entrar yo ¿Por qué lo dejaste entrar? Porque yo soy así Amo a las aldeas No Así morimos Te amo Lo que me pasa hoy Con las puertas Que no se salió Estás Estás en shock Oh, acá hay un esqueleto Te está apuntando Acá atrás Voy a morir Hola Moriré ¿Cómo me toques otra vez? Tenemos que sobrevivir No No, me morí Es que no puedo vivir sin voz No, tenemos que sobrevivir Mel muere Lina Muy bien No Fauní en cualquier lado Ok Opa Oh, qué complicado se ve esto Eh, Lina Eh Bueno, pues podemos pasar al resto de la luna roja en casa No, no, no Es que no ¿A dónde está? Ah, esta es mía Ay, está amaneciendo Está amaneciendo ¿Esta es la tuya? Sí No, en serio está amaneciendo Casi sobrevivimos Creo que es la mía Sí, es la tuya Y la mía es mi coño Dejá de pegarme flechazos Cuando estoy a punto de poder Sacar mis cosas de la tumba Y me corre Termino haciendo Acabo de encontrar mi Mi tumba Déjame Déjame Yo te respeto Y a ti Y a ti Y a ti Y a ti Estuvimos casi Oh, me mató mi No, no me maté No me maté No quiero morir Morí No, no puede ser Casi que la sobrevivimos Venga, una espada de oro Que es muy útil Sí, re Tomá Te vas a morir, maldito Ahí está Para arruinarme la vida Oh, había otro Pasamos Bueno, 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 bueno No lo hemos hecho ni tan mal No, pará Sobrevivimos bastante igual ¿Cómo es? Comparado otras veces Nos morimos ¿Cuántas? Dos veces Esto para nosotras Sí Es un récord, Mel Para la próxima Tal vez morimos una vez Y la próxima Tal vez la sobrevivimos ¿Entendés lo que eso significa? ¿Que hemos tenido suerte? Sí, tal vez Muy probable Ven a la puerta de nuestra casa Vamos a despedir Bueno, espera Porque hay un creeper Yo diría que vayamos adentro Por las dudas Ah, vale Un creeper está por ahí Por favor, aprende a pasar las puertas Te quiero Bueno Vale Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Un montón el videíto No sé En el próximo En el próximo En el siguiente O yo qué sé O cuando Minecraft quiera Pues podremos construir Sí Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Un montón el videíto Nos vemos en los siguientes vídeos Au Adiós